Es buena la cervecita para el que está desvelado, para el que está desvelado Es buena la cervecita, yo prefiero un tequilita Que es lo mejor pa' lo hinchado, que es lo mejor pa' lo hinchado Y hasta los panzones se quita Que reque, que reque, que reque, que reque Del whisky y el agua ardiente, cual es el mejor licor, cual es el mejor licor Del whisky y el agua ardiente, yo digo que el agua ardiente, porque es el emborrachador Emborracha el presidente, también al gobernador Que reque, que reque Que reque, que reque Música Soy hijo de la tomada, de un berzón así pendiente, de un berzón así pendiente Soy hijo de la tomada, mi padre es el agua ardiente, mi padrino es el local El tequila, mi pariente y el porque hermano carnal Yo nací en los maguillales, haciendo el salta pa' atrás, haciendo el salta pa' atrás Yo nací en los maguillales, me gusta el alcohol de caña, también le meto al sotón Cuando estoy borrachito tiro el miedo a donde voy Pedote, 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 pedote Música Pedote, pedote, pedote Salud Música Música Música